¡Hola mundo! ¿Qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben y en este vídeo te quiero pedir por favor, por favor casi te quiero obligar, comenta, por favor comenta lo que te haya pasado a ti, porque si estudias informática o si ya trabajas porque ya eres un profesional, estoy seguro de que te ha tenido que pasar algo de lo que vamos a hablar en este vídeo. Bueno, voy a hablar acerca de historias aterradoras que ocurren en el mundo de la informática, porque yo no sé que tiene ese trabajo, parece que tenemos una especie de órbita con un efecto gravitatorio que ejercemos una atracción para reclamar a todas las personas que están medio locas a nuestro entorno. Bueno, nos piden auténticas barbaridades, nos piden cosas que es impresionante, nos suceden cosas que son absurdas, ridículas, surrealistas, así que yo te pido que por favor me comentes tus experiencias. Te voy a comentar yo un par de ejemplos para que veas un poco qué tipo de experiencias quiero, porque voy a recopilar las más interesantes, las mejores y las quiero publicar en forma de libro, así que pues tú puedes participar. ¿Vale? Por ejemplo, yo una vez, la madre de un amigo mío me dijo, oye, tú que eres informático, ¿no me podrías reparar la televisión que por dentro de alguna pieza parece que está fallando y no se ven bien los colores? Señora, la informática no es la ciencia que repara las televisiones, o sea, yo nunca he visto una televisión por dentro, no sé qué hay que tocar, igual que tampoco me sé cómo reparar una lavadora, así que no, no. Pero no solamente es en temas en los que te piden cosas, porque parece que el informático tiene que saber de todo, la gente se piensa que el informático tiene que saber cómo reparar todos los teléfonos del mundo, las tablets, los frigoríficos inteligentes, o sea, no sé, se piensan que informática es una carrera o es una rama de estudios en los que una persona sabe ya todo. En fin, otro amigo mío, que esto seguro que te ha tenido que pasar locuras que hayas visto, bueno, pues es un fanático de todo lo que sea de Apple, todo, iPhone, iPads, todo, entonces en ese afán se compró un Mac gigantesco, ya saben lo que cuesta un Mac. Bueno, parece que este chico no entendía muy bien cómo manejar este sistema, porque para alguien que siempre está acostumbrado a Windows, pues puede ser un poco desconcertante, así que la solución fue muy clara, instalar una máquina virtual para arrancar un Windows, de forma que solamente utiliza el Mac para arrancar el Mac y arrancar la máquina virtual y entonces ya utiliza Windows. Esto es como si llega un jeque árabe y dice, oye, mira, me voy a comprar el Santiago Bernabéu, voy a comprarme al Real Madrid, ¿no? Me voy a comprar el Bernabéu y una vez que se compra el Bernabéu, se compra el Real Madrid y empiezan a jugar y dicen, no entiendo muy bien este sistema de juego, voy a mandar a que el FC Barcelona juegue en este campo. O sea, es exactamente lo mismo, se compró un Mac para que solamente utilizar dentro el Windows. Entonces, estoy seguro que tú también conoces muchas más experiencias de ese tipo, experiencias locas, pero bueno, son divertidas, ¿no? Y tampoco es pues para tachar a gente de ignorante ni para insultar o no, porque nadie tiene culpa de no haber estudiado ese tipo de conocimientos. Esas personas seguro que saben de otras cosas de las que no sabemos nosotros, así que es normal, pero son divertidas. Así que por favor, comenta las experiencias que tengas. Quiero recopilar un montón. Comenta cualquier experiencia que hayas tenido, aunque pienses que puede ser un poco, que no aporte nada, no importa. Coméntala porque quiero reunir muchísimas, ¿vale? Y comparte este vídeo con aquellos que tú conozcas, que se dediquen a la informática o que estudien ellos o que les hayan pasado cosas así. Mira, estoy seguro de que en los comentarios vamos a encontrar auténticas joyas si la gente participa y recuerda un poco las cosas que les haya pasado. Así que comenten, comenten y comenten.